Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Señor, quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Señor, quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra contra la corriente navegar. Contra la corriente navegar. Contra la corriente navegación del mundo que no te tiene temor. Amor, quiero de tu mano caminar, y así en mí poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo, y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. La dependencia que tenemos nosotros de Dios, nos ayuda a estar humildes, sujetos, buscándole, tratando de entender su ser, su amor, su misericordia. Pero después de un tiempo, podría ser que la dependencia que tenemos, se empieza a ir diluyendo hasta sentirnos totalmente independientes. ¿Qué es lo que causa un sentimiento de independencia? ¿Qué es lo que causa en nosotros ello? ¿Podría ser un poco de soberbia? ¿Podría ser que no necesitamos de él? ¿Podría ser que prosperamos? ¿Podría ser que el conocimiento nos envanece? ¿Qué causa que nos hagamos independientes de Dios? El pecado no es algo que se puede llevar, no es como un artículo, o como una cosa que se carga. El pecado es simplemente una acción. Es una acción. ¿Pero qué fue lo que hicimos, o lo que hizo que pecáramos? Hay un proceso para que llegásemos al pecado. La semana pasada veíamos lo que es el amor a Dios y tratar de comprender el amor tan profundo de Dios. Ahora trataremos de entender la dependencia y la independencia de Dios. Y después, el argumento de Pablo en enseñarnos cuáles son los beneficios que tenemos al haber sido hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado al Padre para hacernos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Ahora, si el pecado no es un artículo, sino más bien una acción, ¿cómo es que llegamos a el pecado? ¿Cómo llegamos hasta el punto de pecar? Ahora, podríamos entender que el pecado es el resultado de lo que es la desobediencia, cuando desobedecemos, es lo que podríamos entender. Pero la pregunta sería, ¿a qué? Y que la razón o la causa por la cual desobedecemos, podríamos decir que es la influencia que tenemos del espíritu del mundo y como consecuencia de esta influencia desobedecemos y eventualmente pecamos. Pero podríamos decir que este espíritu del mundo o espíritu del hombre o este espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, podríamos decir que es un resultado de qué o más bien de quién. Y entonces entendemos que todo esto es un resultado del príncipe de la potestad del aire, que hasta cierta manera entendemos que es el diablo. Pero ¿qué utiliza el diablo para llevarnos a eso? Para llevarnos a ese punto. Así que lo podemos entender como un proceso, si rompemos el proceso, no pecamos. ¿Ok? Es como una consecuencia a una cosa y a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Podríamos decir, ¿cómo llegamos a pecar? Una acción, es un acto de desobediencia, ¿a qué? A la influencia del espíritu del mundo. ¿Por quién? Por parte del diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo o de qué manera se aprovecha el diablo de ello? Dice ahí en Efesios 2 que nosotros veíamos en la mañana, estamos hablando mucho acerca de esta influencia que tenemos, de dónde viene todo nuestro ser, por el ojo, por dónde entra lo que pensamos, lo que sentimos. Veamos entonces aquí, dice Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahí está, la desobediencia, la desobediencia es el resultado de que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea que la carne pide algo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los pensamientos piden algo, pero ¿cuál es su influencia de ellos? ¿Cuál es la influencia de ellos? El espíritu del mundo. ¿Y cómo se desarrolla el espíritu del mundo? Aquí lo coloca Pablo en Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente, y es interesante que se traduzca aquí la palabra corriente de esa manera, porque realmente la palabra corriente, ¿verdad? No es como una corriente del agua, que tal vez es lo primero que se nos viene a la mente, un río, aunque se podría aplicar muy bien, pero la corriente más que ello es la idea de vivir en el tiempo presente. Hay varios tiempos, ¿ok? El tiempo presente es lo que está pasando ahorita, o lo que muchos dicen lo que está de moda. ¿Qué es lo que está de moda ahorita? ¿Qué es el tiempo presente? Es una corriente. Nosotros tenemos una influencia. Los que vivimos en los ochentas nos quedamos con esa influencia. Los noventas, ¿verdad? Y los milenios, así. Son influencias. Pero la corriente de este mundo tiene un propósito, llevarnos a pecar. Aquí la pregunta es, ¿esto espíritu del mundo, que aquí se coloca como corriente, este espíritu del mundo, este espíritu del mundo que se coloca como corriente, ¿cómo podemos romper el ciclo? ¿Cómo podemos romper el ciclo? Y dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que, el diablo tiene el control del mundo. Del diablo, de su boca, salen ríos, corrientes, espíritus del mundo. Y eso arrastra a la gente. Arrastra a la gente. ¿Cómo es esto? Pónganse para darlo ahí y veamos segunda carta de Corintios 4, en el verso 4. A ver, vamos a ver. Segunda carta de Corintios 4, verso 4. ¿Qué dice ahí? Merari. Merari. ¿Qué dice ahí? Segunda de Corintios 4, 4. Yesenia le va a ayudar. Yesenia, ¿qué dice? Se ríe Yesenia. No puedo creer. Y verso, para que no se conduzca a los discípulos de la gloria del Cristo en cuatro años de los mundos. Cuando veíamos nosotros, la corriente del mundo, la traducción correcta sería el tiempo presente. Aquí, Pablo le llama al tiempo presente este siglo, el Dios de este siglo. ¿Cuántos años en un siglo? Cien años. Pero, ¿se refiere aquí a cien años? Se refiere a una generación, a un tiempo de vida. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice ahí, de los incrédulos para que no crean al Evangelio. Primera carta de Corintios, capítulo 2, en el verso 12, 2, 12. ¿Qué dice Osvaldo, hermano Osvaldo? Primera de Corintios, 2, 12. ¿Qué dice ahí? Que nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo sino al Espíritu que prohíbe a Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Espíritu del mundo. Así que cuando vemos la palabra Espíritu del mundo, del griego neumatha, que significa aire, muy propiamente la traducción aire, ¿qué es el Espíritu del mundo? ¿Qué es el aire? ¿Qué es lo que mueve las masas? ¿Qué es lo que mueve las masas a la desobediencia? Una vez más, el príncipe de este mundo, de su boca fluye, las corrientes de maldad, el Espíritu del mundo, o como lo dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o la corriente del mundo, o el Dios de este siglo, para que nosotros lleguemos a desobedecer, y al desobedecer lleguemos a el pecado, o sea que para llegar a pecar hay un proceso, cuando el diablo pone eso, que es el Espíritu del hombre, podrían darme un ejemplo de una corriente muy fuerte ahorita, ahorita, en este momento, 2021, una corriente fuerte, la corriente no es pecado, las redes, ok, dice la hermana las redes sociales, es pecado las redes sociales, pero las redes sociales pueden ser utilizadas para que desobedezca a alguien, para que desobedezca a alguien, o sea es un proceso, lo que tú dices es si rompemos ese proceso no llegaríamos a pecar, la pregunta es cómo, otro ejemplo aparte de las redes sociales, muy bien, gracias hermana, ok, drogas, podríamos decir que vivimos en un mundo de drogas, donde aún los doctores siguen recomendando drogas, donde la marihuana ya no se ve tan mal el día de hoy como hace 10 años solamente, ¿están de acuerdo? esta idea de canvas es una idea que hace 20 años olvídate que un político dijera me fumé una marihuana, pero ahora es que me dolía la cabeza y es medicinal, ¿estamos de acuerdo hermanos? eso ha llegado a ser más aceptable ante todos, si muy bien, gracias hermano, hermano, Iván. me gustaría esa parte o sea no es no sería pecado prosperar no, no es pecado prosperar pero lo que causa ese prosperar en uno es la independencia y cuando uno no se siente dependiente de nadie como consecuencia viene la soberbia y como consecuencia viene el pecado pero viene el diablo constantemente acechando constantemente diciendo constantemente ¿se acuerdan lo que le dice a la mujer en la serpiente? con que les ha dicho Jehová no comáis es que él sabe que si coméis seréis semejantes a él en cuanto al conocimiento ¿de qué? del bien y el mal y ahora ciertamente este este movimiento de progreso de progreso hermanos de progreso pues como que causa un poco de conmoción muy bien gracias es un espíritu y y no se ve mal hermanos lo que yo creo que veas es que esto que coloca al diablo en la sociedad no se ve mal pero lleva a la gente a pecar son corrientes muy muy suaves muy fluyentes muy tranquilas muy bien gracias hermano ¿qué más? la homosexualidad podríamos decir que el día de hoy se es es popular el ser homosexual por ejemplo tenemos a una de las comediantes lesbianas más populares en la televisión con un programa de televisión y con una serie de productos que muchos al comprarlo se sienten cool no la juzguemos ella decidió ser gay homosexual no toquemos eso déjalo está bien no está mal no está tan mal y es algo que poco a poco se va aceptando más vemos esta semana por ejemplo el secretario de la transportación el alcalde este que lo pusieron como secretario una de las primeras personas gays abiertamente y la acaban de colocar como secretario de transportación de todo el país y que es lo que pasa su 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 hombre homosexual tiene la biblia en las manos y este alcalde pone la mano sobre la biblia y está diciendo que Dios me ayude a hacer el trabajo que tengo que hacer en transporte y es como que se ve muy normal si alguien puede llegar a ese punto que puede pasar que puede ocurrir hay una película que vi yo estaba plasmado se llama Palmer es una película que sacó Apple TV y es con este Justin Timberlake y en la película se trata de un niño que realmente se comporta como niña en toda la película y la idea de la película es si el niño quiere ser niña déjenlo acéptenlo ámenlo es algo muy sutil que dices espérame que está pasando aquí y es mucho más aceptado en la sociedad ello la comunidad que se le llama LGTB lesbiana gay transexual etcétera etcétera están pidiendo que se les trate como una minoría y están comparándose con el latino o con la raza negra y dicen oye es que nosotros simplemente esto es algo así y tal aberración es la nueva ola de ellos mismos que en ciertos países quieren que se apruebe la el casarse con niños y el ver este tipo de depravación sexual como parte de una minoría si yo quiero casarme con un niño dicen ellos esa es una opción así Dios me hizo así soy y son corrientes hermanos que son fuertes y que son palpables en la sociedad muy bien alguien más hermanos hermano la dependencia el hecho de ponerle mucha atención a ello si alguien no tiene un buen prejuicio o una buena mente podría inclinarse y decir no no está muy mal es apropiado estamos hablando de cosas en las que vivimos el día de hoy hermanos no estamos solamente juzgando estamos evaluando por lo que dice la palabra el aborto este es un debate muy interesante porque el debate del aborto por ejemplo muy movido en Argentina continuado por toda Latinoamérica llegando a México Estados Unidos es que el aborto el debate es este ok el debate dicen es que es mi cuerpo dice la mujer si es mi cuerpo yo puedo hacer lo que sea con mi cuerpo luego viene el debate o el argumento de el feto o sea a qué edad es un ser vivo y parte de los argumentos que colocan es no está vivo realmente hasta cierta ciertos meses cierta edad pero luego el debate hermana analuz como que esa sección me gusta y luego el debate de eso hermanos es que hay veces dicen es que como un ser humano tiene partes en su cuerpo que si no quiere se las quita como las uñas escuchen lo que estoy diciendo hermanos como el cabello pues si yo quiero quitarme al hijo que tiene es mi cuerpo yo decido ese es el debate hermanos luego ahí el argumento dicen pero por qué vas a penalizar la acción o sea si la mujer quiere abortar por qué la vas a meter a la cárcel y luego viene el debate quién va a pagar por el aborto porque es lo que pasa en este país en este país es primero te embarazas luego quieres que el gobierno te pague el aborto es lo que está pasando hermanos y luego todos los que pagamos impuestos decimos no no usas ese dinero para ello si el pecador o la pecadora querían andar pecando pues ahora que lidien con su pecado para ellos es si aborto me olvido del problema y esta es una onda no o sea el pecado es matar es una acción pero cómo llegó hasta esto cómo llegaron a desobedecer no fue sino antes convencerlo a través de argumentos que lo que están haciendo no está tan mal que no hay mucho problema con lo que están haciendo que simplemente están desechando una parte de su cuerpo y si es su cuerpo haga lo que sea y la nueva ley que acaba de entrar aquí en Estados Unidos que están abogando por ella es el hombre que colocó la semilla en la mujer también puede decidir si el bebé si así quieren tratar la idea dicen los hombres entonces también yo decido no no pero es que está en mi cuerpo dice la mujer no no pero yo lo puse así que yo tengo decisión sobre lo que tú vas a hacer y eso es lo que están tratando de ahorita de arreglar son debates argumentos que están desarrollando ahorita pero reitero el pecado es este problema quien osaría matar a un bebé pues hay más muertes por abortos que por la misma pandemia ok muy bien quien más hermanos quien más quien más yo sé que es una hora difícil complicada yo comí riquísimo pero ya saben que por nombre ya saben que por nombre así que se cachetean ustedes mismos o o se sacuden se sacuden muy bien quien más Kaleb el abuso a menores como puede llegar eso a el abuso a menores es increíble porque todo lo que uno ve en las redes o en la televisión o en los programas es totalmente degradante y es que llama la atención porque las tinieblas llaman la atención especialmente cuando no hemos vivido en ese ambiente llaman la atención le mando a quien me está le mando a quien me está siguiendo menos ok ahora entonces como rompemos este ciclo de que depende este ciclo de nosotros que necesita este ciclo nuestros pensamientos y nuestra carne dos cosas importantes el pensar y la carne esto es mi cuerpo no va a ser hasta que lo piense primero para que lo piense me tienes que estar constantemente diciendo que lo haga como lo vas a hacer a través de todo lo que el enemigo pueda espíritu del mundo este siglo esto 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 bueno Ricardo pues si te duele la espalda pues porque no le das un poquito de marihuana es medicinal ya cualquiera lo hace el doctor lo recomienda que tiene de malo que un predicador a ver hermanos que tiene de malo cual es el debate entonces primero me va a convencer a mi en forma individual y por eso cuando tu ves a los jóvenes a los niños estos muchachos sacan sus debates y ya tienen su razonamiento espérame tantito que es que papá pero mira si es la cosa mira es que esa es la cosa mira que la política mira que el gobierno mira que la pandemia son buenos debates pero uno tiene que aprender a siempre debatir con la verdad todos esos debates tiene que cortarlos de otra manera una vez que convence al joven el pecado no está en que lo haya convencido el pecado está en que una vez convencido va a desobedecer y por consecuencia va a que a pecar si rompemos eso que utiliza el pensamiento y la carne esto esto el pensamiento el pensamiento es lo que utiliza el pensamiento el pensamiento o sea están constantemente 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 diciéndote 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 hasta que tu lo llegas a creer hasta que tu lo llegas a creer no está tan mal no está tan mal y ya que te tiene ahí el diablo dice ok ahora vamos a exponer su carne a todo aquello que no está tan mal y la carne es débil hermanos seamos honestos levanta la mano quien piensa que la carne es débil más fácil para ver manténla despierta ahorita la carne es débil dices no yo yo soy fíjate la soberbia yo aguanto todo el que crea que está firme mire que no que caiga dice la persona no no yo nunca le voy a hacer infiel a mi esposo a mi esposo cuidado cuidado le decía estaba picando con mis papás a quien le gustan las historias para levantarnos a ver a quien le gustan las historias no voy a decir en que lugar pero así voy a decir a una hermana en Matamoros lo voy a editar en Youtube porque luego andan los hermanos ¿cuál hermana? estábamos desayunando y la hermana nos estaba contando que ella conocía a una hermana siempre que yo conozco a una hermana ya saben de que se hablaba pero bueno piensan que somos nuevos apenas y dice resulta que consiguieron alguien que les ayudara con los quehaceres de la casa ¿ah? ya se la saben y dice la hermana y nos trajimos una indita de San Luis Potosí así dijo de San Luis Potosí no del barrio porque haya puro francés una de San Luis Potosí y luego y resulta que vino y ya ven bien humilde la india la indígena bien humilde y limpiaba y todo y que nada que pasaba que de pronto la indita traía unas pulseras de oro y pues la dueña ¿de dónde? ¿cómo? y le dice oye tú ¿de dónde? ¿cómo? dice me la regaló mi novio dice y dice pues ni sabía que tenías novio una semana después pum ya traía la otra mano ya hasta parecía matraca ¿me entiendes? ¿cómo? unas semanas pues mira sí la india sabía qué hacer hermanos y resulta pues ¿cómo? ¿saben quién era el novio? ¿quién hermana Sáenz? exactamente o pues usted ¿qué le voy a cantar a usted hermana? si usted se sabe los chismes de allá de México todo hermana era el marido ahora ¿cómo llegó hasta ese momento? y decía no nos vayamos tan lejos California Estados Unidos este actor disculpenme si pronuncio mal Arnold Schwarzenegger ¿saben quién es? este tuvo un hijo con la criada ¿o no es cierto? por lo cual se separó su mujer que es del linaje de los Kennedy se separó no es que sepa farándola pero pues me enteré de eso entonces ¿por qué se separó? porque el hijo de la de la sirvienta de la criada era hijo de este gran actor hombre fuerte ¿ustedes saben que este es un hombre fuerte grandote? pues con la criada hermanos ¿por qué? hermanos porque la carne es débil la carne es débil lo dijo un buen filósofo si te conoces a ti mismo conoces el mundo pero hermanas ¿sabes? venga la historia ándele ese ya es chiste maná ese ya es chiste ese no lo voy a repetir hermanos virtuales porque pues ese se me hace como chiste ¿quién le dijo eso maná? me lo platicaron me lo platicaron muy bien digo muy mal pero muy bien pues buena historia para despertar a todos muy bien pero la carne es débil es lo que estamos haciendo hermanos la carne es débil es débil el borracho al que le gusta tomar cuando se expone a los que nos gusta el chisme cuando nos exponemos la carne es débil hermanos no podemos nosotros por eso hay una gran preocupación cuando los jóvenes adultos están en esa dice el apóstol Pablo esa quemazón quemándose dice es mejor casarse que estarse ¿qué? porque es mucho riesgo hermanos la carne es débil no importa que tan introvertido sea el joven dices mi hijo no le va a hacer nada a nadie ¿cuál? si lo vieras si lo vieras la indita no iba a hacer nada y fíjate parecía matraca si lo si lo si lo vieras hermanos lo que estoy diciendo es que la carne es débil y el diablo utiliza eso pero primero te convence ¿cómo podemos romper esto? ¿y cómo pasa esto a esta dependencia? cuando venimos a Cristo el relato de Pablo es viene uno a Cristo nosotros somos salvos no por lo que hayamos hecho no, no, no o sea ¿quién nos salvó? hermanos Dios cuando nosotros confesamos creímos eso no es algo eso no es algo nuestro eso es algo de Dios es lo que dice Pablo ahí en Efesios 2 en el versículo 8 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don o sea regalo de Dios o sea tú y yo estamos aquí sentados como un regalo de Dios tú y yo creímos por un regalo de Dios la fe es un regalo de Dios somos salvos por lo que Dios hizo pero que sucede después de ello uno puede venir a sentirse independiente de Dios cuando uno se convierte uno depende totalmente de Dios pero después de un tiempo empieza uno a ser soberbio hermanos puede hacer que el hecho de guardar los mandamientos que aprendimos de Jesús nos haga sentir superiores a los demás digan no pues yo si cumplo con todos y ellos no cumplen con nada yo soy mayor que ellos o lo que yo dejé yo si dejé el mundo ellos no lo han dejado y uno se sienta superior a los demás eso también es pecado fíjate como dice romanos en el capítulo 11 yo sé que les gusta más las chucherías pero estamos también en la biblia ok romanos capítulo 11 dice ahí fíjense que no se me durmieron eh la hermana empezó a hablar del cuadro y todos bien despiertos romanos capítulo 11 en el verso 17 al 20 podríamos llegarnos a sentir independientes por ejemplo dice aquel proverbio muy interesante dice señor dame solamente no me des más no sea que te niegue no me des poco no sea que maldiga dame solamente lo suficiente para vivir que está diciendo el proverbista dice si nos da mucho el señor hay veces cuando dios nos da mucho nos hacemos soberbios creemos creemos que ya no lo necesitamos o creemos el señor está conmigo y yo yo hago lo que yo quiera hacer y pablo dice no nunca puedes sentirte independiente de dios porque la fe que tienes el amor que le tienes la salvación no fue por ti fue por don de dios dice ahí en romanos 11 en el verso 17 pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de las raíces de la rica sabia del olivo recuerden que el capítulo 2 estará hablando de somos gentiles nosotros ¿están de acuerdo hermanos? a ver quiero quiero compararlo si me permiten con una situación actual ahorita Biden quitó muchas restricciones de Trump en la frontera y ustedes saben que en la frontera hay miles de gente esperando poder pasar esperando su caso de le llaman ellos de refugio de asilo político ok entonces Biden acaba de quitar y le acaban de dar sus visas creo que fueron más de 380 380 personas fue el día viernes que estaba leyendo y pasaron por Tijuana entraron a San Diego los pusieron en hoteles y les dieron lo suficiente el gobierno y los mandaron en avión por todo el país ¿sabían eso hermanos? ok ahora honestamente ¿cuál es nuestra opinión al respecto? es un ejemplo para que vean como uno a ver ¿qué dicen ustedes hermanos? ah no estamos hablando de política les voy a dar un ejemplo por esto no no creanles de allá para allá porque veo que les gusta más el chisme pues así le agarran uno aquí bueno ¿por qué bueno Kale? van a muy bien porque van a tener todos una mejor vida ¿verdad que sí hermanos? ¿por qué malo? fíjate la edad que tiene Kale si hay personas que venden droga y van entre ellos ¿sabes cuál fue una de las razones por las cuales Alemania y Francia e Inglaterra cerraron sus fronteras a todos los refugiados de Siria? ¿saben ustedes cómo fue hermanos? ¿saben cuál fue la razón? ¿qué tal si entre estos grupos hay qué? terroristas a ver dicen no hay problema se los pongo distinto ¿qué te parece si te ponen alrededor de tu casa o en el apartamento donde vivimos tres apartamentos y te ponen parte de esos 380 a ver me gustaría hablar con los que verdaderamente creen que son de aquí los que nacieron aquí va no los postizos como yo los de aquí ¿qué piensan? a ver ayúdenme muchacha ayúdenme no tienen opinión o dicen mejor no hablo porque me voy a poner no estamos en familia solamente nos está viendo nos van a ver con unos mil para el lunes pero ustedes no se preocupen a ver ¿qué piensas Jessy? ayúdanos Jessenia ¿cuál es tu opinión? ayúdenme hermanos Osvaldo está bien está bien ahora les voy a preguntar ¿cuántas personas latinas nacidas aquí anglosajones aún afroamericanos piensan totalmente distintos Osvaldo levanten la mano ¿cuánto creen que mucha gente piensa que está mal? levanten la mano ¿por qué? porque ahorita no hay trabajo hay gente desempleada y van a venir más gente ¿qué va a pasar? fíjense hermanos el debate fíjense el debate hermanos ahora ¿pero qué pasaría si nosotros fuéramos esos 380? ¿cambia todo? por ejemplo hermana en Alemania ponían a africanos a unos 15 en apartamentos en Italia también 15 en un apartamento 15 y para el africano teniendo comida o sea tú pon a una persona del tercer mundo en un país del primer mundo hermanos entra en shock entra en shock ellos se están viviendo en la gloria aunque son 15 en un apartamento hermanos ¿me entiendes lo que estoy diciendo hermanos? ahora pero todos los del barrio no querían dicen si que vengan a trabajar las cosas que nosotros no queremos trabajar decían pero no los pongan a vivir cerca de nosotros porque quién sabe qué han hecho y este debate es un debate de dependencia e independencia de humildad y de soberbia es un debate increíble hermanos ese es el debate que se tiene cuánta gente realmente no necesita venir a este país podríamos decir casi toda la gente de ciertos países deberían de venirse para acá tiene el país la capacidad y luego cuál es nuestra actitud en el cristianismo cuando cuando está hablando este Pablo de esto ya coloca la soberbia porque muchos gentiles creían que ellos eran salvos por lo que ellos habían hecho y se les había olvidado el tipo de vida que tenían antes y ahora se sentían como que ellos se lo merecen no lo merecemos no lo merecemos yo le decía a Talia hace dos días íbamos no sé manejando le digo qué hermoso vivir en este país es un país muy bonito menos próspero ¿a poco no? que ya déjenme de estimular les decía ya que te vamos a estimular por esto por la pandemia que te vamos a estimular por esto ya tranquilo que nevó mucho ahí va también la estimulación tranquilo esto es algo increíble y el sentimiento gentil era 18 no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino a la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie y la fe es nuestra hermanos esto de que yo creo en Dios es algo mío no la fe que tenemos es algo de nosotros de quiénes hermanos de Dios es un don de Dios entonces lo que yo hago todos los días si yo empiezo a decir bueno hago todo como Dios lo dice y me siento muy santo puede hacer que me sienta superior a mis demás hermanos y hermanas superior a todos los demás es una situación triste en la iglesia si habláramos de la política es muy similar es muy similar hermanos porque ese mismo debate es este en vez de pagarle el avión y todo el dinero que le pagaste para que se establezcan hasta que tengan las cortes porque no le das eso a la gente que nació aquí y no tienen que vivir es el debate que tienen es un muy buen debate y luego viene el otro debate toda la gente que está esperando todavía papeles hermanos porque estás adelantando a estos y no los pones detrás de la fila ese es otro debate y te encuentras que es mucho trabajo es mucha confusión ya mejor ni meterse en la política pero en el cristianismo los gentiles se llegaron a sentir superiores a los a los a los judíos y dice ahí en el versículo 20 bien por su incredulidad fue desgajados pero tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas si no teme los niños son hermosos porque cuando están chiquitos dependen totalmente de nosotros pero una vez que el niño sabe que no depende de ti hermanos te vas a dar cuenta de quien va a ser el niño cuando empiezan a sentirse que dejan de depender de ti cuando hermanos cuando trabajan a los 18 cuando realmente dejan depender de ti hermanos cuando se casan bueno ya cuando se casan otra familia de otra costal cuando pero lo que estoy diciendo hermanos es que cuando un hijo llega a esa independencia ya no te necesita a ti nosotros podríamos llegar a ese sentimiento para con Dios y esto también es parte del diablo esto también es el espíritu del mundo tú te mereces todo porque eres cristiano porque eres cristiano tienes a Dios a tus pies espérame tantito si eres cristiano vas a prosperar porque los hijos de Dios prosperan no siempre es así y la gente choca porque hay tantas corrientes dices de que está hablando de que está pasando que está sucediendo y es un sentimiento que tiene por eso Pablo regresando a Efesios le dice a ellos ustedes recuerden dice que son salvos pero no por obras para que nadie que hermanos se gloríen dice ahí en el 2 versículo 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas versículo 11 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne dice en aquel tiempo estaba sin Cristos alejados de la ciudadanía de Israel y vamos a ir finalizando con esa idea ciudadanía que bonito ser ciudadano apoco no manos es bonito no es bonito por qué por qué por qué es bonito los beneficios fíjate los beneficios nada más por los beneficios libre la libertad es un beneficio dice Tony muy bien tranquilidad siente uno tranquilo porque cuando uno no tenía cuando uno no era ciudadano cuando no tenía siempre estaba que me va a parar me van a parar que está pasando tenía temor en el corazón de pronto está uno tranquilo ya no va a haber deportación ya no va a haber nada lo que dice Pablo es nosotros al Dios adoptarnos automáticamente nos dio membresía y automáticamente nos dio la ciudadanía de Israel y a contrario de la ciudadanía es esto príncipe del mundo espíritu del mundo desobediencia y pecado si nosotros hemos sido adoptados hemos recibido la ciudadanía como nos tenemos que comportar ahora ¿quién se hizo ciudadano acá? no se preocupen yo no le hablo a la amiga ¿quién se hizo ciudadano allá acá? levanta la mano ¿quién se hizo ciudadano? ¿te acuerdas cuando tú vas a la corte cuando se hacía ciudadano tú haces lo que se llama ahí en el corte que voy a ser ciudadano de Estados Unidos y que voy a hacer esto levanta la mano ¿quién lo hizo hermanos? ok ¿qué es lo que pasa? muchos ni entendemos lo que estamos haciendo pero hay una emoción muy grande una emoción que no van a nunca sentir los que nacieron aquí ¿están de acuerdo hermanos? por eso le dijo Jesús a Pedro Pedro había un hombre que debía tanto y había otro hombre que debía menos ¿cuál de ellos estará más agradecido si se le perdona? y Pedro dice el que debía más podríamos decir que en cuanto a la ciudadanía a Estados Unidos aquellos que batallaron por años aquellos el hermano Mauro que caminaron por el desierto caminaron por el desierto por días y semanas y no sé la gente la gente que batalló hermanos cuando le dan la ciudadanía hermanos y el que nace acá hermanos así es el cristianismo también si tú entiendes como Dios nos rescató del pecado tu cristianismo va a reflejar eso pero si tú sientes que si habías pecado pero no eras tan pecador como el resto de la iglesia si habías pecado pero yo tenía a principios no vivimos una maldad tan como los hermanos entonces la soberbia e independencia crece y cuando ello crece hermanos estamos perdiendo también la membresía de la iglesia del Señor porque el diablo cayó por soberbia y el que crea que está firme mire que no caiga nosotros no podemos llegar tenemos que amar la ciudadanía del cielo no porque nos haya costado a nosotros sino porque le costó muchísimo a Jesús y ahora que somos ciudadanos tenemos que recordar acordaos en otro tiempo te acuerdas ahora disfruta tu ciudadanía porque antes mira como vivías acabo con esta ilustración que es muy interesante en el mar Ajeo está Turquía y está Grecia y una de las islas griegas está casi pegado a Turquía esto ya sería Europa y esto sería todavía Turquía todos los días pasan balsas y balsas y balsas de sirios que tienen el propósito de llegar a Europa y llegan y se bajan y llegan así hermanos así 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 pero todos los días también muchos se ahogan porque ponen mucha gente sobre las balsas y tristemente no saben nadar y se ahogan cuántas caravanas han llegado a la frontera hermanos es más en el momento que declararon a Biden dijeron ya se venían miles de caravanas o no es cierto hermanos ya ya ganó ya y les dijo Biden no espérense desde allá tranquilos tranquilos no se vengan con tanta emoción pero a esos vámonos te voy a preguntarnos quien ama la ciudadanía del cielo la ama quien disfruta su membresía la disfruta porque comprende quién era antes dónde estaba antes y cualquier persona que ha venido a este país te va a decir yo me acuerdo cómo vivíamos antes yo me acuerdo cómo estábamos antes pues en el cristianismo es la misma idea dice Pablo acordaos de que en otro tiempo no tenías la ciudadanía de qué de Israel y no es como que yo me la gané tú te la ganaste todo fue por dónde qué manos de Dios y lo acabo con preguntas y comentarios esta cosa para que ahora sí se me vayan a dormir todos ok preguntas o comentarios si rompemos el ciclo por eso hermanos que nuestra influencia sea más bíblica que del espíritu del mundo ok y tratemos de a nuestros jóvenes e hijos de ayudarles a que sea lo mismo que la influencia que ellos tienen sea más bíblica que del mundo hermano Ricardo no lo conozco personalmente pero le agradezco el hecho que me haya tomado en cuenta para esto del canto la verdad es un honor para mí que lo haga espero que sirva que se conozca porque son de las cosas que he hecho para mí bien para el Señor y espero que sea de edificación y de gozo también para que se escuche y lo pueda cantar y cantar también muchas gracias hermano por tomarle cuenta que se escuche y hoy levanto para que se escuche y lo pueda cantar y lo pueda cantar y lo pueda cantar y lo pueda cantar